En la compañía de antinarcóticos en la aviación Tuluá se realizó el homenaje a los oficiales que se retiran después de cumplir con su deber en la institución. CNC Noticias habló con algunos de ellos y con su familia. El intendente jefe Sergio Muñoz Herrera, luego de 23 años en la Policía Nacional y 16 años en la compañía de aviación de Tuluá, expresó su agradecimiento a la institución. Agradecido con Dios, agradecido con la policía que me dio la oportunidad de hacer una bonita carrera desde el primer año hasta estos 23 años, de ser profesional, de haber estudiado, de tener dos carreras adelante, las cuales están al servicio de la misma institución y al servicio de la familia, al servicio de quien quiera. Es una experiencia muy gratificante porque después de tantos años veo que salgo avante después de que casi el 60% de mis compañeros no están en este momento. Muy pocos están en la institución todavía y muy pocos ya se han retirado. Entonces me siento privilegiado en estar en ese poquito porcentaje y pues nuevamente digo gracias a Dios por haber llegado a este momento. Las familias recibieron la asignación de retiro con alegría, entre ellos la esposa del intendente John Edison Holguín Gómez, inspector en la oficina de candidatos María del Marobando, quien expresó sus sentimientos por el evento. Para mí es muy importante este logro para él, tanto de manera profesional como personal. Como esposa me siento súper feliz porque por fin voy a tener tiempo, mucho tiempo con él. Fueron muchos sacrificios durante los años que hemos estado juntos, pues, de fechas especiales, navidades, cumpleaños, pero pues ahora por fin vamos a estar juntos y vamos a estar en familia, que es lo más importante. Por su parte, Rodrigo Trujillo Sánchez, suboficial del mando ejecutivo de la Policía Nacional, durante 25 años que ostentó el cargo de intendente jefe en aviación policial, agradece a su familia por la paciencia. En estos momentos, pues, agradecer a Dios por una labor tan complicada, tan difícil y, pues, lograr uno culminarla sobre todo con salud, con la posibilidad de poder disfrutar y compartir tanto tiempo con la familia que durante muchos años no tuve la oportunidad. Compartir con mis hijos, voy a poder estar en sus cumpleaños, que muy poco estuve, en fechas especiales, todo eso es tratar de recuperarlo, pues, en lo que nos queda de vida, ¿no? Y, pues, como persona sigue uno con muchas expectativas, porque, pues, gracias a Dios el trabajo de 25 años de servicio, pues, nos da la oportunidad de, entre comillas, pues, retirarnos todavía con un periodo de vida útil. Entonces, a criterio personal, en estos momentos, pues, estoy estudiando licenciatura en educación para la convivencia y el desarrollo humano y espero, pues, culminar mis estudios y seguir aportando, ya de una manera, pues, un poco más pasiva, no con el mismo nivel y el mismo régimen de pronto que se vive en la Policía Nacional y agradecer a todas las personas que, de alguna u otra manera, pues, me permitieron terminar mis 25 años de servicio. agradecerle a mi familia, a mi esposa, a todas esas personas que tuvieron esa paciencia para esperarnos, para apoyarnos, para acompañarnos y, pues, hoy en día ya es, se llama la satisfacción del deber cumplido. Los oficiales ahora buscarán recuperar el tiempo con sus familias y aportar a la comunidad desde otros escenarios.